Salud 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 Bien, señores, yo puedo, yo puedo, empezamos, empezamos. Bien, señores, yo puedo, 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 empezamos. Bien, señores, yo puedo. Bien, señores, yo puedo, empezamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 «Sentenga», «Sentenga». ¡Fu! ¡Señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Bien aburrido! Trae esa pilaria a los dos. ¡Oh, no te aluques! ¡No te aluques! ¡Vamos, vamos! ¡No te aluques! ¡Azón, no! ¡Qué lindo! ¡Bien aburrido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!